Vamos a hablar de los bolivianos, de la educación y de seguir creciendo. Ya algún tiempo atrás los hemos tenido con nosotros y hablamos de tu beca Bolivia. Cuando otros bolivianos que consiguieron becas, salieron del país, estudiaron, crecieron, no quieren dejar de lado esa oportunidad para otros bolivianos, otros estudiantes. Y de eso se trata tu beca Bolivia. Está con nosotros Diego Rojas Arancibia, cofundador de tu beca Bolivia y máster en sistemas de energía. Hola Diego, nuevamente bienvenido a todo a pulmón. Qué gusto tenerte. Hola Priscila, gracias por invitarme. Contentísimo nosotros de tenerte acá en el programa para poder hablar una vez más de tu beca Bolivia. Este proyecto que ayuda a tantos, tantos jóvenes a que puedan encontrar una beca y seguir creciendo profesionalmente. Gracias a Dios, querido, que estén en este último año que estamos lanzando nuevos programas. Nuestro objetivo, como tú dices, es ser la mayor fuente de información y motivación para bolivianos que quieran prepararse en el extranjero. Y eso es de manera gratuita, este es un voluntariado que hacen los bolivianos con nuestros propios bolivianos. Así es, la verdad nació precisamente como eso, como una forma de devolver al país todo lo que de alguna forma nosotros hemos ganado con estas becas. Nacimos como dos bolivianos que fundamos tu beca Bolivia acá en Boston, Estados Unidos, desde donde te estoy hablando. Pero el equipo ha crecido un montón y en este momento tenemos más de 60 bolivianos que están dispuestos a ayudar. Y estos 60 bolivianos están en más de 15 distintos países, estudiando en más de 20 distintas universidades con más de 10 distintas becas. Entonces tenemos un equipo genial de bolivianos muy exitosos que quieren portar su granito de arena y ayudar a que más bolivianos tengan estas oportunidades de ir al extranjero. Eso es muy importante, querido Diego, que podamos ser agradecidos en la vida. Qué difícil es actuar de esa forma, ¿no? Cuando el país te ha dado tantas cosas buenas, uno sale a veces del país, pero lo que hacen ustedes es ser agradecidos con su propia gente. Muchos jóvenes, yo recuerdo que se han comunicado con ustedes vía redes sociales. Y ustedes, ¿qué hacen? Es una guía de cómo puede uno postular una beca, tener los requisitos, cómo prepararse para no fallar y todo eso, ¿verdad? Bueno, te comento un poco sobre los programas que tenemos como tu beca Bolivia y lo que hacemos. Como te digo, nuestro objetivo es ser la mayor fuente de información y motivación para bolivianos que quieran prepararse en el extranjero. Entonces, con este fin hemos desarrollado para este año 2018 cuatro programas. El primero de ellos es el que realizamos el año pasado, programa de tutorías, que como tú bien lo decías, es enseñar a los bolivianos cómo aplicar a becas en el extranjero todo el proceso de aplicación. Este año lo vamos a estar lanzando de nuevo y vamos a lanzar también un programa de inglés porque nos hemos dado cuenta que, si bien hay un montón de becas para bolivianos en el extranjero, más de 200 según lo que nosotros hemos hecho en nuestra investigación, solo 110 personas se van al extranjero y el principal limitante es el idioma. Entonces, en marzo vamos a estar lanzando un programa de inglés para motivar a nuestros compatriotas a aprender inglés. Y bueno, un poco quería comentarte el programa que ahora estamos lanzando, que se puede inscribir hasta la siguiente semana, que lo hemos denominado Coaching Internacional. La idea de Coaching Internacional es poner en contacto a un boliviano o una boliviana que esté comenzando la etapa universitaria, es decir, que está entre 17, 18, 19 años, con un boliviano que esté estudiando o trabajando en el extranjero. Va a ser una sesión de Skype de media hora donde nosotros hemos enseñado a nuestros tutores o los que llamamos coaches sobre cuáles son los temas que deberían charlar con esas personas interesadas en sacar el mayor provecho a su carrera y en algún momento tal vez realizar una pasantía o estudiar un posgrado en el extranjero. Nos hemos dado cuenta que realmente la universidad es una etapa muy, muy importante y que es súper motivante tener una conversación de media hora con un boliviano que tal vez está en Tokio y te puede hablar sobre sus experiencias, sobre sus fracasos. ¿Cuáles son los consejos que considera él que es importante para prepararse y para llegar a seguir los mismos pasos que tal vez ha dado esta persona o incluso llegar más allá? Diego, esto es muy importante y es innovador porque antes teníamos justamente a profesionales que querían seguir creciendo en becas de máster y demás y se hacía esta guía de cuáles son las posibilidades y requisitos y demás. Pero ahora están comenzando desde los chicos que empiezan la universidad para que puedan sacar el mayor provecho y estén preparados para seguir creciendo. Exactamente. Nos hemos dado cuenta que no es suficiente, como tú dices, acabo la universidad, bueno, he tenido buenas notas, quiero una beca y me voy a ir un año a hacer una maestría. Es un proceso mucho más largo, es todo un plan que uno tiene que tener ya comenzando la universidad. O sea, meterte a conferencias, meterte a carlas, meter al idioma inglés, ir a hablar con profesores, con cursos, networking, incluso actividades extracurriculares como deporte, todas estas cosas suman y son lo que las becas toman en cuenta en el momento de buscar a personas que vayan a representar a nuestro país en el extranjero. Entonces creemos que es un momento muy importante cuando comienzas la universidad porque es cuando estás más motivado y es cuando tienes que empezar a sacarle provecho a todas estas oportunidades que si tú no las buscas, no las vas a encontrar. Pero si hay alguna persona que está dispuesta a ayudarte a encontrar este camino, creemos que podemos lograr que muchos más bolivianos salgan al extranjero, ya sea a una beca o a una pasantía o a trabajar. Hay ideas que conozcamos otra realidad y que con esta otra realidad que conozcamos podamos volver y aportar a nuestro país. Realmente importante, el compartir experiencias es donde uno más aprende, Diego, definitivamente. Y uno cuando está empezando en la universidad, es importante escuchar a otros estudiantes que salieron del país, que vivieron cosas, que te digan, mira, yo perdí el tiempo en no aprender inglés cuando empecé en la universidad o cuando estaba en el colegio y ahora me arrepiento, ahora me costó más aprenderlo, o te cuento que yo hice deporte y ahora esto me ha ayudado para esto otro. Realmente me parece algo muy importante, innovador y de mucha ayuda para todos. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Dónde buscan mayor información? Perfecto. Entonces, ahorita estamos con nuestra página en Facebook, que es facebook.com barra tu beca Bolivia, y ahí van a encontrar el link para el formulario de inscripción a este programa. Les invitamos realmente a cualquier persona, a cualquier chico que esté comenzando la universidad, a inscribirse de una vez al programa, porque hasta el 31 de este mes es que vamos a estar recibiendo inscripciones, y de acuerdo al perfil de estas inscripciones los vamos a poner en contacto con un boliviano que esté en una ciudad donde ustedes se vean en algún futuro y estudiando una carrera muy similar a la suya. Entonces, que tenga muchas similitudes con ustedes para que de esa forma los puedan ayudar. Entonces, entren a facebook.com barra tu beca Bolivia, hay un formulario de inscripción y hasta el 31 les pedimos que se inscriban para nosotros ya en base a eso poder asignarles a un tutor. Gracias Diego, gracias por compartir con nosotros estas nuevas propuestas que están haciendo bolivianos voluntarios para ayudar a jóvenes estudiantes a ser mejores profesionales, crecer en esta época que es tan linda que es la universidad y que a veces uno no le da importancia a estas conferencias, a estas charlas, a estos talleres, que como bien lo has dicho, van sumando, sumando, y que cuando uno se presenta a una beca dice ¡Que venga, venga, por favor! Y aquí que siga creciendo. Gracias Diego. Exactamente. No, gracias a ti Priscila. Entonces, una vez más los invitamos, inscríbanse hasta el 31 de este mes, facebook.com barra tu beca Bolivia. Los estamos esperando y estamos ansiosos para ayudarlos a cumplir sus sueños de la misma forma que tal vez nosotros estamos cumpliendo los nuestros. Perfecto Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, un abrazo. Gracias. Buenas noches, saludos desde Boston. Baja 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 B